Hola, mi nombre es Cintia Díaz, tengo 28 años. Hace 10 años que trabajo como actriz, trabajo en teatro y en televisión. Comencé en el 2003, en el show del mediodía, haciendo personajes. Luego estuve en Canal 10, haciendo ficción, como víctimas y victimarios, los desmandamientos. Y estuve haciendo diversas cosas, también en otros programas. Después hice teatro con Franklin Rodríguez, hice con Hugo Blandamuro, esas fueron mis dos escuelas. De ahí hice fue el Teatro para Niños, desde el 2008 estoy haciendo, hice la maestra Macanuda, Teatro Alianza, Zapolín Monosabio, Enagadu. Este año, por ejemplo, hice Los Fantamas de la Escuela, en La Gaviota, con la dirección de Washington Sassi. Y hice el Circo Sin Carpa, Enagadu, dirección a Neibar. Y bueno, es un poco lo que he hecho en estos 10 años. Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Para lo que quiero.